Música Lejos de ti vida mía mientras yo viva y llora de ti Amada del alma mía tu nombre siempre pronunceré Lejos de ti vida mía mientras yo viva y llora de ti Amada del alma mía tu nombre siempre pronunceré Dulce y panto, canida y pura, mujer en grana No llores tanto, siempre pensando en mi única dicha Mi única alegría Entre suspiros de fechos tu nombre yo no olvidaré Dulce y panto, canida y pura, mujer en grana No llores tanto, siempre pensando en mi única dicha Mi única alegría Entre suspiros de fechos tu nombre yo no olvidaré A la segundista mi alma Mi única alegría Escolina de mis amores para ti la segundidad Música Lejos de ti vida mía mientras yo viva y llora de ti Amada del alma mía tu nombre siempre pronunceré Lejos de ti vida mía mientras yo viva y llora de ti Amada del alma mía tu nombre siempre pronunceré Dulce y panto, canida y pura, mujer en grana No llores tanto, siempre pensando en mi única dicha Mi única alegría Entre suspiros de fechos tu nombre yo no olvidaré Dulce y panto, canida y pura, mujer en grana No llores tanto, canida y pura, mujer en grana No llores tanto, siempre pensando en mi única dicha Mi única alegría Entre suspiros de fechos tu nombre yo no olvidaré A ver maestro, vamos a ese nuestro bailito cusqueño Y a bailar se ha dicho Música Busco yo te canto con el alma y con mi vida Busco yo te canto con el alma y con mi vida Al recorrer tus calles, todas adoquinadas Con las lluvias mojadas, yo me pongo a cantar Recuerdo el japune, donde comí guimara Toda la noche a charla, se pone a tomar La cerveza cusqueña, comiendo churruchu Sus conferencias tan bellas, no las podré olvidar No las podré olvidar No las podré olvidar